El Instituto Nacional Electoral recibió la solicitud del registro de Margarita Zavala Gómez del Campo como candidata independiente y de Ricardo Anaya Cortés por parte de la Coalición por México al Frente como aspirantes a la presidencia de la República. El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Benito Nassif, de a conocer que con la entrega de la documentación por parte de los postulantes, se cumplió con el plazo previsto en el Acuerdo del Consejo General del INE para el proceso electoral federal. Una vez recibida la solicitud de registro, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, refirió que el organismo electoral será absolutamente imparcial y que cumplirá con el mandato de arbitrar las contiendas electorales para garantizar equidad en todas las elecciones. Dijo que el futuro político del país dependerá de la capacidad de todos al contribuir a la cohesión social y a la construcción de consensos. El próximo 29 de marzo, el Consejo General celebrará una sesión especial en la que se pronunciará en torno a las distintas candidaturas en el ámbito federal, incluidas las candidaturas independientes presidenciales. Notimex.